La peleadora Andrea Lehe reapareció en redes sociales tras sufrir violencia doméstica de su esposo. Andrea Lehe denunció a su pareja luego de que éste tratara de ahorcarla y quemarla con un cigarrillo. Las autoridades emitieron una orden de restricción. Se tienen pocos detalles sobre las causas del mal comportamiento del esposo de Andrea Lehe, pero su actitud la relacionan con un tatuaje nazi que tiene en el brazo izquierdo. Tras el escándalo en el que se vio envuelta la atractiva peleadora de UF, se alejó de los medios. No obstante, decidió romper el silencio y a través de redes sociales mandó un mensaje a sus seguidores. A post Zared by Andrea Lehe, arroba Andrea Kukle, on May 21, 2018 a 1047 MPDT este jueves. Andrea Lehe pidió respeto y privacidad, cada publicación, tweet, comentario no pasa desapercibido. Mi familia y yo manejamos esta situación lo mejor que podemos, ya que se trata de un tema muy delicado y que como figura pública desearía que no se llevara a cabo en público, respetuosamente pido que todos respeten nuestra privacidad en este momento mientras trabajamos hacia las resoluciones. Andrea Lehe señaló que desea regresar al octágono, tengo muchas ganas de volver al octágono, reanudar mis caminos de victoria en el futuro cercano. La mujer terminó su mensaje resaltando que competir en la UF es una de sus mayores alegrías, competir siempre ha sido un santuario para mí y trae una gran alegría a mi vida, fuentes, twitter y publimetro anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments